señoras y señores bienvenidos de nuevo a magazine espectacular un día más en nuestra oficina virtual digital y también radial hoy me acompaña la señora Janet Gómez Contreras y este servidor Alexander Lewis Delgado que siempre les traen importantes temas aquí en la ciudad de Barranquilla para el mundo oígase bien para el mundo no todos que estemos radicados aquí todo le damos la oportunidad para que la gente sepa de temas interesantísimos y este nos pareció 1A como decimos aquí en la costa caribe o en la región caribe damos gracias a Manuelita Polo a Jimena Santana porque este gran invitado tiene nombre y apellido de jugador de fútbol de Santa Fe Ernesto Díaz pero nos va a hablar de temas interesantes de la tecnología de los libros y todo eso cosa que nos sirve para padres alumnos familiares porque todo va evolucionando ya no es todo el tiempo con la cargadera de libros y todo eso pero el más adelante nos va a comentar en qué consiste este importante editorial colombiana aquí en la ciudad de Barranquilla recuerda que este programa se transmite en la cadena radial la libertad punto com punto co hace clic en la app de radio tropical 10 40 m y nos escucha y nos ve de 6 y 30 a 7 de la noche esa es en nuestra emisora que dirige nuestra gerente luz marina esper fallar pero hemos hecho convenios este año con grandes emisoras digitales y el más reciente lo destacamos con nuestro gran amigo alfonso gualdrón de noches vallenatas que se une junto con en la rumba radio al lado de lino ángel morelo programa que se emitirá de 12 meridianos a 12 y 30 de la parte se emite desde los estados unidos en el estado de la florida para todo el mundo y en 12 emisoras barranquilleras digitales rafael guerra dirige costerísima estéreo donde está juan carlos gonzález pastor en el control máster y don ever rebolledo locutor y control de su propia emisora digital que es la campeona estéreo tomada de radio marcariba internacional la campeona ahí está don ever programando ambas emisoras de 5 de la tarde a 5 y 30 de la tarde y doctor ernesto le contamos que esta entrevista se va para república dominicana en el centro multimedio ciguillano que es la red de andrea guerrero guerrero que tiene como página web globalnewscenter.com y en la revista digital la brecha dorada que está en república dominicana y que dirige aquí en barranquilla una pupila de magazine espectacular sirvia boraño en cancún méxico está su lópez con dimensión total en nueva york está claudia tobar telles lo mismo que ahí se cerquita en el mismo puente en filadelfia y en miami está maria teresa palacio en el estado de la florida rubén tarío acuña alfonso gueldrón y don jorjito socarrán en croacia antonio garcía guzmán en bogotá carillo ramón soto y nuestros pupilos andrea zuleta gloria moreno carlos perez jr georgina salazar y en barraquilla lily gutiérrez ronald polo jayder caro jayme guzmán está está la señora janet ferreria y beti pelagens janet me preguntaba por fuera del programa cómo vamos a tratar esta entrevista en qué consiste ya jimena aparte del material que nos envió manuela nos envió un importante material que nos encanta y eso es lo que queremos mostrarle precisamente aquí en magazine espectacular cómo fueron los inicios de esta importante editorial porque lo que nos interesa es que la gente sepa de temas diferentes aparte del entretenimiento que nosotros tenemos aquí en magazine espectacular no nos escapamos de otros temas interesantes porque lo que queremos es que la gente se alimente de a dónde capacitarse a nivel nacional e internacional doctor ernesto díaz bienvenido a magazine espectacular nos gustaría saber dónde nace usted dónde vive en qué parte del mundo se encuentra ahora para que la gente me lo conozca antes del ser humano del funcionario de esta importante editorial bienvenido muchas gracias alexander 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 yo soy barranquillero ah que bien tocallo nuestro tocallísimo lo que pasa es que a mí me extraditaron de barranquilla muy chiquito entonces tengo muy pelado muy pelado tengo pelado tengo asunto lo enrolaron de una estoy enroladísimo pero costeño barranquillero de corazón y de cédula cuántos años tiene doctor yo tengo 43 años un pelado tiene la edad mía también marítese yo soy 56 alexander cuéntame nomás háblenos de usted un poquito de cómo se mete y se involucra en libros y libros por favor con mucho gusto alexander libros y libros es una empresa familiar mis papás que también son costeños inician libros y libros hace casi 40 años ellos si le hablan ajá y tú qué así comen arroz de lisa también ah qué bacano sí costeñísimos ellos arrancan realmente su camino editorial en barranquilla junto con asumo que te debes acordar Casa Clavería crean el CIT editores tenía su sede principal ahí en la calle San Blas exactamente yo crecí en el hotel San Blas y tenía Casa Clavería al lado abajo tenía Heladería Americana y el Frente Cine Colombia bueno buena memoria exacto muy buena memoria en la esquina de la 41 en la otra esquina se pasa a arrancar con la editorial con el CIT posteriormente crean libros y libros en el 86 mis papás los dos son educadores y se encuentran con la posibilidad más allá de su posibilidad de ser docentes de poder aportar al mundo educativo de Colombia a través de la creación de materiales que en ese momento no encontraban en Colombia los materiales para esa época en Colombia muchos eran importados muchos eran adaptados había muy poca edición nacional y empezamos así y la verdad ha sido cuatro décadas de éxito cuatro décadas en las que esta empresa siendo educadores lo que más ha tratado de hacer es aportar precisamente la posibilidad de mejorar la calidad de educación en el país y este año estamos haciendo el lanzamiento de un producto nuevo que se llama Flex que modestia aparte y lo digo porque nos sentimos orgullosos de él esperamos que revolucione la industria editorial en Colombia y posiblemente tenga repercusiones a nivel mundial eso es lo que buscamos doctor Ernesto cuando emigran sus padres a Bogotá para ir buscando un mercado más amplio en el 85 tienen para Bogotá y cuando comienzan a adaptarse a la tecnología porque esto es importantísimo no se quedaron ustedes en el simple papel pues mira en lo que y te doy un poquito de contexto realmente las editoriales venimos incursionando en el tema de tecnología y entendiéndola como ayudas tecnológicas que puedan suplementar la experiencia del estudiante de la bidimensionalidad del papel a que tengan otras experiencias como elementos interactivos accesos a internet realidades virtuales pruebas en línea ya hace unos 10 15 años en las editoriales a nivel mundial nosotros también empezamos en ese proceso pero resulta que la tecnología ahora la estamos usando para hacer algo que en las editoriales siempre habíamos querido hacer y ninguna la había logrado hacer y te explico en las editoriales normalmente lo que hacemos es que sacamos un material un libro de español por decirte algo para todo un país ¿qué es lo que pasa? cada colegio tiene una propuesta educativa diferente a cualquier otro colegio totalmente cada uno tiene su pensum tiene su pensum tiene su PI y que es lo que básicamente le dice a sus comunidades oiga si usted inscribe un niño dentro de mi comunidad educativa lo que vamos a formar es esto y eso se hace para que tú previamente inscribir un niño en un colegio entiendas qué es a lo que te estás vinculando y decidas escoger lo que más se acerque a lo que tú tienes como idea de lo que quieres que sea tu hijo en un futuro claro entonces si cada colegio educa y forma de manera diferente es realmente muy míope pensar que un solo libro es capaz de dar de abarcar todo a la totalidad de un país exacto Colombia cuenta con no menos de 7000 instituciones educativas privadas hay material por donde escoger exactamente entonces los colegios y sabíamos los colegios y los y los y los y las editoriales sabíamos que tenemos que hacer un material para cada colegio el problema es que los costos no te daban los tiempos no te daban para poderlo hacer y ahí es donde entra la tecnología como la tecnología y la investigación ha logrado que nosotros somos colombianos hagamos logrado romperle romper ese desafío lo logramos esta empresa que ustedes libros y libros pasó de este proceso adaptable normal que pensaba que la gente no se iba a quedar ahí se pasa al sistema educativo adaptable pero cuando llega la pandemia que les pasó que hicieron si retrocedieron o adelantaron 10 años a nosotros nos pasó algo muy simpático nosotros en el 2019 antes de la pandemia estábamos haciendo una reingeniería de de toda la empresa preparándonos precisamente para esto que estamos lanzando este año nosotros en nuestros planos originales estábamos pensando lanzarlo en el 2021 entonces estábamos preparando una nueva grilla de mercadeo capacitando a nuestros asesores estructurando la empresa en la parte física para poder soportar esto y nos llegó la pandemia y nos alcanzamos a lanzar ¿les tocó meter el acelerador? no ya habíamos hecho todo el gasto lo que nos tocó fue escampar esa esa pandemia y en el medio de todo hoy en día yo digo que lo agradezco porque nos dio un tiempo que en ese momento no teníamos contemplado para evaluar en varios colegios que nos ayudaron a pilotear nuestro material y poder subsalar muchos errores o mejorar muchas cosas que hoy en día sí podemos servir en la totalidad de los colegios déjame yo te cuento porque yo creo que yo creo que no ha sido claro en exactamente qué fue lo que nos pasó a nosotros y te lo voy a contar como una historia nosotros no solo somos editoriales nosotros también tenemos colegios propios tenemos colegios en la ciudad de Bogotá y resulta que en el 2017 hace ya 6 años poco más uno de nuestros colegios nos levantó la mano y nos dio un champú de humildad nos dijo lo que sabíamos oiga tu libro no me sirve o sea nuestro propio colegio nos dijo que nuestro libro no nos servía lo cortearon como decimos acá exactamente y eso es un golpe muy fuerte que tu propio colegio te diga que el libro no te sirve bueno y este de que se las piquen más o menos yendo a nuestro propio colegio y oiga y lejos de ponernos a pelear con nuestro colegio dijimos bueno hagámoslo que es lo que pasa entonces el colegio nos dijo mira yo tengo un currículo y lo que pasa es que mis profesores tienen que adaptar nuestros materiales a ese currículo y eso es ineficiente hay materiales que no encuentran o hay materiales que no ven entonces lo que yo quiero es que cojas mi currículo y hagas un material a ese currículo y lo empezamos a hacer Alexander imagínate que esos primeros 44 libros 11 libros de español 11 libros de matemática 11 libros de sociales y ciencias más preescolar que te completan realmente una grilla de 47 libros nos demoramos 18 meses haciendo pero valió la pena claro valió la pena porque cuando se nos entregamos y empezamos a los resultados en términos académicos de mejoramiento de los niños mejoraron y subieron notas pero tú no te imaginas cómo mejorar bueno ya viene la señora Janet Gómez Contreras que está que se habla Janet bienvenida a tu programa Magazine Espectacular te dejo con el doctor Ernesto Díaz bueno muy buenos días tardes noches a todos nuestros oyentes y seguidores de Magazine Espectacular nos encontramos aquí con este este proyecto cómo se le puede decir esta innovación que va a haber en el en el en el área del aprendizaje bueno básicamente cómo se adapta para que el sistema o sea porque este es un sistema adaptable que se ajusta a las mallas curriculares tengo entendido para crear que estos textos sean adecuados a a a a a los estudiantes que 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 estén en ese grado y la docente que les esté dando dependiendo el el área en el que se esté evaluando al estudiante cómo es ese proceso vale Janet entonces yo les estaba contando ahorita y que a Alexander que la primera vez que tratamos de hacer materiales personalizados nos demoramos 18 meses 18 meses es mucho tiempo para un solo colegio imagínate nosotros actualmente trabajamos en 3.000 colegios a nivel nacional cuánto necesitamos nos íbamos a demorar 4.000 años entonces empezamos a trabajar nos demoramos 6 meses y yo creo que la mejor metáfora para poder explicar qué es lo que logramos hacer y antes de que explicarte toda contando una cosa que es que parece mentira pero es cierto pasamos de 18 meses en 6 años a poder hacer un material en menos de 2 minutos 2 minutos lo que te estoy diciendo estoy capaz de hacer un material totalmente personalizado ¿cómo es lo que es? ah listo no te voy a explicar yo creo que la mejor forma de explicarlo es imagínate como si esto fuera un Netflix nosotros lo que logramos hacer a través de ingeniería y tecnología fue coger todo nuestro banco editorial y convertirlo en pequeñas células que pudieran ser utilizadas de manera independiente y te las pongo en mi base de datos y te doy acceso en mi base de datos es un docente de matemáticas de cuarto de primaria dice oiga yo lo que las metas de aprendizaje que yo estoy garantizando para mis estudiantes son esta esta y esta ¿cuáles son los materiales que tú tienes? aquí te doy un muestre entonces tú los seleccionas y los organizas en el orden que los quieres ver después cuando ya los seleccionaste dentro de mi base de datos cada uno de esas pequeñas unidades de saber yo te las presento en diferentes versiones porque hay profesores que les parece que su cuerpo de niños les funciona mejor con materiales más didácticos experimentales visuales teóricos entonces él escoge dentro de las opciones escoge la versión que más le funciona la versión de inteligencia claro a lo que nosotros vulgarmente le decimos los sabores si ya escogió el saber y el orden ahora escoja el sabor que le gusta a usted y él va seleccionando cada uno de ellos y cuando lo tiene ya seleccionado nuestro aplicativo que es un aplicativo que se llama FlexMaker que ya todos muchos colegios lo conocen es capaz de decirle usted quiere ver cómo se ve su material y le da un clic de previsualización y en 30 segundos él le muestra su material ya totalmente paginado virtual para que él lo pueda ver y ahí puede decir ah me gustó no me gustó quiero cambiar esto y lo cambia en vivo este proceso una vez termina yo le digo está de acuerdo está contento sí compadre simplemente me tiene que decir cuántos de estos quieren y yo se los traigo o sea ahí están ganando todo está ganando el colegio porque está cumpliendo con su pensum con su currículo está ganando el docente porque está al grano con lo que él tiene pensado en enseñar a los estudiantes está ganando el estudiante porque el material es directo a lo que o sea no está perdiendo tiempo y está ganando el padre porque se le está dando es el material que estrictamente se le va a enseñar al hijo y no se va a perder material como otras veces que uno compra el libro y queda medio libro sin usar que entiendo que es un dolor de cabeza para los papás y tiene todo tiene todo el sentido imagínate que nosotros este proceso lo llevamos depurando 6 años el año pasado ya lo piloteamos básicamente como lo estamos vendiendo este año lo piloteamos en varios colegios y nos dimos cuenta de otra cosa muy interesante que pasa que los colegios una vez lo trabajan les gusta el proceso y lo quieren perfeccionar entonces que me pueden decir oye Ernesto imagínate que en las pruebas saber notamos que hay un saber que se ve en octavo donde los niños fallaron entonces ajustemos eso en octavo para que los niños los próximos niños que lleguen a octavo cuando se gradúen 11 no tengan ese problema y nosotros estamos ajustando los materiales año tras año para que esa receta que tiene cada colegio se vaya mejorando 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 que hayan investigado o han captado de lo que han de ese tema y de ahí salen otras cosas que pueden nutrir al sistema que ustedes están manejando hay cosas locas que lo han propuesto y funcionan voy a dar todos ejemplos más resulta que un docente de un colegio de Ibagué con PHD en psicología infantil corrió un examen en sus estudiantes y se dio cuenta que gran parte de sus estudiantes tenían una forma de aprender muy visual otros muy táctil muy material y hubo y hubo y hubo y hubo temas que me pidió que en el mismo libro unos fueran táctiles y otros fueran visuales entonces dentro de un mismo curso pudimos tener dos libros diseñados para cada anillo para que sí porque hay diferentes formas de aprendizaje hay quienes aprenden más visual otros auditivos otros escribiendo o haciendo son más manuales estamos en capacidad de hacerlo oiga doctor Neiva señor antes que termine la intervención y la pregunta Janet me surgió una duda ahora normalmente decimos que son libros para personas normales ojo con lo que voy no es pregunta pringamosera sino que me llama la atención por la técnica y el flex y todo esto pero por ejemplo niños ciegos sordomudos que manejan el braille con discapacidad esa línea la manejan ustedes actualmente no pero mira flex es un es un proceso que está creciendo adaptable como el de los 18 meses no ya lo vamos a hacer mucho más rápido ya lo hacemos mucho más rápido pero te voy a dar otro ejemplo muy bonito en los colegios para que veas cómo realmente vamos creciendo y vamos alimentando esa base de datos y lo que nos dice un colegio desarrollamos para un colegio por ejemplo en Barranquilla le puede servir otro colegio en Valledupar en Bogotá porque todos empiezan a tener acceso a eso resulta que en los colegios estamos en boga nosotros estamos en esa discusión de cómo va a cambiar la estructura de un colegio para los próximos 10 años porque es que finalmente los colegios entregamos un producto que es el niño a las universidades que a su vez lo entregan a un mercado laboral como ese mercado laboral está cambiando las universidades se están adaptando pues los colegios también tienen que adaptar para entregar un niño que pueda entender qué es lo que le exigen las editoriales estábamos en esa discusión con un colegio de Neiva y me dice yo les tengo un reto yo quiero coger todas las materias y verlas en 10 años quiero liberar el grado 11 porque en nuestra idea de propuesta curricular el grado 11 debe ser un grado de exploración para que los niños sepan que van a ser en su vida en la universidad aquí en los colegios calendario B hay grados hasta 12 o sea incrementan más la carga académica pero anteriormente recuerdo yo que los grados eran hasta noveno no sé de dónde salió que después décimo y después 12 no era décimo y subieron al 11 y después subieron al 12 los calendario B de Barranquilla Yanet no pero a mi tía dice que el grado no ve no el Merimau y todo eso hasta el 12 ok pero mira y lo hicimos y es un colegio que está dispuesto a innovar a pensar las formas diferentes pero necesita un partner que pueda ser flexible y le pueda ayudar en eso o sea que si yo solo tuviera un libro o un batería para todo el mundo no lo podría hacer exactamente entonces si tú me preguntas qué es lo que realmente nosotros le traemos de manera innovadora al mercado es la capacidad de lo que acabas de decir Alexander es trabajar en llave antes nosotros las editoriales y me meto ahí en ese pastel lo que hacíamos era que convencíamos a los colegios mi libro es mejor que el de la competencia mi libro hace las cosas mejor eso no debe ser así yo tengo que preguntarle al colegio usted qué quiere en qué lo puedo ayudar y a partir de eso si le hago un material eso es lo que realmente el tema es interesante antes que acabe el año vuelva a conectarse con nosotros a través de nuestras amigas Jimena y Manuela para que sigamos tocando este tema que por ejemplo mi hija va a estudiar medicina y para yo evitarme esa gastadera de plata en tanto Plex me puede ayudar ¿verdad? creería que sí bueno pero todo arranca porque me cuentes cómo y yo miro cómo hacemos claro cómo la gente puede meterse en la película con Plex mira nosotros somos una empresa que tenemos cobertura nacional nos pueden buscar en nuestra página www.librosylibros.com.co a través de redes sociales como Instagram o YouTube también nos pueden buscar por Libros y Libros y nosotros lo que hacemos es el primer contacto que es un contacto comercial mandamos a algunos de los representantes pero posteriormente ese comercial lo que hace es que te conecta con nuestro departamento académico y es donde empieza toda esta marcha doctor muchas gracias por acompañarnos no se le olvide la Jail no joda oye eso va en la sangre Alex eso no se puede olvidar bueno doctor muchas gracias y esta es su casa siempre muchísimas gracias Alex muchísimas gracias Janet excelente cuando quieran volver a sentarnos a hablar cuando usted quiera nos avisa a través de nuestras amigas colegas y aquí está a la orden magazine espectacular para que celebre muchas gracias tenemos el tiempo porque ese para alargarse uno más pero ya estamos con el tiempo a rayar claro que sí bueno lo entiendo con ustedes muchas gracias y quien les habla Alexander Lewis Delgado tres barranquilleros en una entrevista muy poco pero bacano uno a ajá y no joda chao chao chau chau chau